¡Se viene el defensor! ¡La penita contra el sector izquierdo! ¡Remaquenal! ¡Gooooool! ¡Maliente! ¡Gooooool! 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 ¡El defensor es porque la pelota la tenía Elisari! ¡Generó el hueco! Buscó profundizar contra el sector izquierdo para que el coloniense sin pedir permiso se meta en el área Y llene la barrita para el remate de pierna izquierda para sacudir la zurda Y en el primer palo de Goycochea que se arrojó contra su parante derecho pero nada pudo hacer Hizo reventar la garganta de cada hincha violeta aquí en el Francini En esta noche fría y jugando 10 minutos del primer tiempo ¡Defensor Esporting 1! ¡Danubio 0! ¡El coloniense el 21! ¡Joaquín Valiente! ¡El grito sagrado! Y decíamos que Defensor Esporting había arrancado mejor el partido Evidentemente pero todavía sin generar situaciones de peligro Pero se había aproximado con acá el remate del hombre de Tacuarembó De Anderson Duarte y ahora a los 10 minutos tras una muy buena jugada Donde tomó acción y la inició de alguna manera el argentino Elisari Tocó para Valiente y este con una impecable definición de zurda Venció a Mauro Goycochea Está ganando Defensor Quiera más en este momento por 1 a 0 Es el segundo de Valiente en el torneo ¡Vamos que vamos! En Fútbol País Pelota contra el carril derecho Ya termina perdiendo Fures lateral que va a tomar Defensor Esporting y las de Siga Defiende Dufur en este segundo tiempo el arco Que da patas a la buchanguera Defensor y da patas al parque Rodo Mientras que Mauro Goycochea y guardameta A ver equipo que dirige el coco Esteban Gondes de Danubio En fin del arco que da patas a la calle Julio Herrera La pelota contra el carril izquierdo la tiene el siguiente el ojito Es Nicolás Rodríguez que juega la pelota para Valiente Ahí está el hombre gol Va Valiente de la punta al medio La jugó para el ojito Rodríguez y está al medio para Elisari Cruzó sector izquierdo La tiene Duarte y está a tiro ¡GOL! 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 El Defensor Esporting La pelota salga del sector derecho Para la aparición de Ander son Duarte Del Tecuarenboense Que hacía un 10 pico Hacia gol con la celeste de el Campeonato del mundo subente Y ahora hace de lidar a todo el Francine a todo hincha de Defensor Sporting el Tacuarembuense que se gana los aplausos de toda la posibilidad en 3 minutos del segundo tiempo Defensor Sporting 2 Danubio 0 el número 10 Anderson Duarte el grito sagrado y se lo merece Anderson Duarte la mejor figura de Defensor Sporting decíamos en el primer tiempo que había sido bueno, quien había originado a través de su velocidad de su habilidad, las mayores situaciones sobre el arco de Huicochea y ahora en el arranque de este segundo tiempo un gol psicológico que prácticamente puede ir liquidando este partido aquí en el Parque Arrodó una definición exacta de Duarte ante la salida de Huicochea para poner el 2 a 1 para Defensor que justifica esta victoria parcial es el tercero de Duarte en el torneo vamos que vamos el Fútbol País pelota contra el sector derecho ahora tiene Fernando Elizari levantó de pierna derecha terminó rebotando la pelota la toma al sector izquierdo se viene Danubio buscando el descuento la pelota al medio que lindo enganche la busca el cepillo en el arga el centro de segundo palo ¡Mai! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio Guillermo Maé brillante aparición contra el carril izquierdo una muy buena jugada una excelente pelota que puso Cruz contra el sector izquierdo para que aparezca el golpe de cabeza del mejor jugador de Danubio en el primer tiempo Guillermo Maé parietal izquierdo para cortar distancia cinco minutos del segundo tiempo sigue ganando Defensor pero ahora por uno Defensor Sporting en dos Danubio uno Guillermo Maé el grito sagrado y que importante este gol puede ser para Guillermo Maé que segundo tiempo que hemos tenido y que estamos teniendo en cinco minutos o prácticamente en tres minutos estos dos goles el segundo de Anderson Duarte y ahora este cabezazo de Maé el centro de Alejo Cruz el perfecto cabezazo justamente de Maé de lo mejor o el mejor del equipo de la curva hasta el momento para poner este descuento y darle emotividad a lo que queda de este partido al cual muchos minutos le quedan todavía aquí en punta de las carretas es el noveno de Maé en el torneo vamos que vamos el fútbol país